Bueno, pues estamos en el parque de la juventud, ¿no? En el parque de la juventud. Sí, y estamos. Y aparte se ve, ahí viene un avión, es lo que quería. Un avión, un avión. Vamos a ver qué chiquito es tan grande, ¿por qué? Tiene uno grandote. Bueno, que sean. Gracias.